bueno amigos aquí continuamos ahí estamos ahí sacando ya las vaquitas miren que el lujo de vacas ustedes próximos a parir bastante, miren esta es nerviosa más nerviosa de la que está ahí arriba y vamos para abajo pues así se ven por aquí no vamos a ir? o por aquí donde sea, ahí que la carrera de la vaca miren estos chivitos muy bonitos, uno se emociona viendo tanto, tanta chulada a todos los que les gusta el ganado guira, ahí hay muchas miren, muchas muchas vamos a ver desde aquí cómo se ve aquí viene el tubo de agua no tocar dice, allá van tienen sus almendros para asombrear y allá viste la vaca voy a abrazarlo, agárrenlo agárrenlo así allá está la vaquita, la vaquita brava dice venite para acá, venite para acá ahí está, la vaca corre de arroz y quiero salir en la cámara dice, venganse pues ahí está bueno amigos pues ahí están ya comiendo sus hilos esto es lo que les dan de comer, milpa picada miren, porque nosotros estamos vendiendo allá aquí a ellos pues a 35 le dan las bolsas puestas en el punto, aparte del transporte yo la estaba dando a 35 y a 40, depende cuántas bolsas pidan, así es el precio verdad entonces ahí hay de todo cómo vio el ganado Rosy, lo vio bonito sí, la verdad es que sí está bien bonito tan chula, sí, bien bonito sí está y lo bueno es que también venden hembras ajá, y la otra ventaja que tienen es que hay mansas y también hay bravas hay una que, acá hay quien el animal va a ir a cubrir a su a su cría ajá, y así es verdad este, ahorita vamos a presentar a un mi amigo que que me lo pasé trayendo a la casa y lo van a ver así como él anda y todo y así de romplago, nada que lo anduvimos desesperando que cambiara bueno amigos pues aquí pasamos allá a Jutiapa para traernos al amigo Polo Ambrosio que ni se imaginaba que iba a venir con nosotros por acá y que le digo yo que voy a ir a ver unos animalitos guir y todo y así que ahí está bueno pues mucho gusto, saludos a todos pues la verdad de repente me cayó la llamada de Cristian y como yo soy así cuando tengo tiempo pues yo digo vamos donde sea así hasta México, El Salvador, donde quiera pues yo me dejo tenga tiempo hacemos el lugar y vamos y también gracias a él que me me invitó y aquí andamos con él viendo los chivos los terneritos bien los terneritos, la verdad pues es bonito conocer unos lugares diferentes ajá y entonces pues ahí se vino con nosotros verdad y como dijo relámpago si, nada que así como andamos ahí caminamos y así vamos es que la cosa así es, usted ve que de que sirve andar uno esperame porque la persona ande ha perdido su tiempo entonces yo si soy cuando me dicen yo si ando en el pueblo así como ande yo así me vengo así me voy donde sea la decisión es lo mejor que uno puede tener verdad si así es y que tal les pareció ver a los chiquitos ahí como los ve mira ahí están ya cruñendo y como se ven con la gamarrita roja es lo que a mi me llega y el colorcito y todo es que yo estoy aprendiendo lo que es de animales porque usted me da la oportunidad de estar con usted en este video y la verdad pues me impresiona ver los animalitos así porque es de buena clase buena raza y toda buena la genética y a la vez pues también al don que nos dio permiso para ganarlo porque nosotros venimos desde muy lejos y él dice grámenlos para eso son habían 30 30 30 animales ya se fueron ajá hoy se fueron 4 se van rápido entonces ya incluso ya hay una camada de pequeños que más adelante pues que van a estar vendiendo y primeramente Dios si llegamos a un buen acuerdo pues nosotros los vamos a estar transportando para ustedes quieran y al que quiera verdad hay hay hembra tres hembras y dos machos son machos son machos son machos son machos porque fueran arístolos cuentas sean a uno si ajá porque hay uno que no más lo miren a uno y empiezan a correr o correrlo a uno ajá el que a mi me llega es el sardo negro es ese es ese porque tiene las dos razas buenas si las dos ahí de los dos cruces si los cruces buenos pero esto tiene los cachos o los tiene para atrás no? o sea es que ellos aquí son ajá ellos son con los cachos para atrás como si los búfalos ajá si se dan cuenta los grandes como los están si verdad entonces este machito miren como se ve bonito cuantas hembras hay? tres tres aquí aquí puede agarrar estos aquí miren los que se ven lindísimos miren ahí va esa es una hembra muy bonita bien bien creada bien dada están de nueve meses no están ni de diez no están muy yo vendí uno hace hace un rato vendí que tenía años ocho meses entonces estaba bien grandecito estaba grandecito de la raza Braham si de la raza Braham oh está bien ajá pues ahí estamos jóvenes ahí pueden llamarnos a cualquier teléfono y si pueden contactar a Apolo pues ahí a él le pueden preguntar y llegamos a un acuerdo y lo podemos negociar vender verdad si ahí estamos a la orden y así es que eh también ahí vamos a ver que hacemos ahorita si agarramos pesquipulas o agarramos por la casa porque a ver si no le pegan arroz que hoy no va a llegar a la casa a ver ¿cuánto tiempo a ver de particular llegar? una hora una hora una hora media hora de nuevo si va porque que le pesa al kaiter que nos cae ajá y si ahí estamos verdad y siempre saluda a todos los que nos ven tanto a Polo ahí si lo pueden apoyar ¿cómo se llama su canal? Polo Ambrosio GT Polo Ambrosio GT dice y está Polo Ambrosio 502 ahí cualquiera lo haya tengo tres canales uno es Polo Ambrosio compra y venta que es solo para andar vendiendo y comprando cosas así entonces como a veces que hago promoción de terrenos, vacas lo que sea y como les digo pues ahorita me he estado desarrollando en compra y venta la gente me busca y me dice dame promoción, dame publicidad y así mismo lo hago pero lo que subo más videos es Polo Ambrosio GT y Polo Ambrosio 502 que es puro turismo más que todo pues nosotros de todos tenemos el sabor de chapi nosotros más chateados dicen aquí en Guatemala compra, venta, viajes todo lo que si vamos a tener que hacer ahorita más adelante tal vez Dios quiera que nos dé fuerzas es que posiblemente vamos a hacer el de el de ya es comida que va a estar mi mamá ella no ha estado mucho porque ella ha estado mala la vez pasada estuvo internada y todo entonces nosotros no nos podemos dar el lujo de estar exponiendo verdad porque ustedes saben que uno de las enfermedades a veces si uno no se cuida nadie lo va a cuidar verdad entonces muchos me preguntan y su mamá esto y lo otro pues gracias a Dios está bien ahorita por el momento ya está estable todos los que supieron que estaban enfermos pues ellos verdad y saben y a la vez pues también gracias a todos porque están por preguntar y darnos el apoyo que siempre nos han dado yo tuve el gusto de conocerla la vez que fui a visitarlo al jabalí una gran persona señora si lo que tiene es que ahorita le quedó un temblor de cuerpo ajá como los nervios pues si que no se ayer estuve en una fiesta que le fue a cocinar a chon y en la edad de la comida siempre yo le digo deje que de otro si no doy yo o algo si le hace esto pero muchos días se pone nerviosa y no es lo de la enfermedad así le quedó pues primeramente yo sigo a ser alentadita porque un día la enfermedad es pues es tremendo eso así es gracias entonces por invitarme a su video aunque sea aquí entre la caca o la vaca o algo pero aquí estamos mire como dices nosotros tenemos de campo y tiramos de todo así es y como siempre les digo donde hay caca y Cristo es cierto es cierto porque yo siempre lo he dicho y muchos hasta se ríen pues si porque si no o el que anda sucio porque algo está trabajando verdad es el que anda tiradito a veces pero ni cinco le encargan la bolsa es cierto ajá y está jodido ahí estamos verdad y cualquier cosa estamos a la orden y bendiciones de quien quiera que estén verdad bueno polo fue un gusto y siempre lleguemos ahí gracias ¿sabes a qué vamos a traer aquí aquí al muchacho al chero o salvadoreño santo fune ajá él también lo pueden ver ahí en el canal ¿santo fune? ¿santo fune? ¿santo fune? santos fune santo fune antes le tenía santo fune pero eso le cambió porque sabemos que cambiaría pero ahí de plano lo visitaban mucho las patosas y le tuvo que capear el contenido de él de acá de Guatemala pero ahorita como debido a la pandemia no puedo entrar lo vamos a traer va a ver él me ha dicho a mí que él ha querido hacer como viajes conmigo aquí y le digo cuando quedará aquí estamos cuando quedará venir no avísame y si no lo vamos a meter a la apertura del camión ajá también también comer el caldo de gallinas o si no mojarra frisa también van a tener muchas familias que ahorita vienen en enero van a venir a pasear y también aquí estamos a la orden y no tengan pena primeramente vamos a estar disfrutando con ellos y también a doña Aurora de Francia que ya está al pendiente siempre nos apoya y a muchas personas a María de Brasil a muchos amigos a este el mexicano verdad a los mexicanos y todos ahí siempre gracias bendiciones donde quiera que estén y nos seguimos viendo en otro video así es en Jardín nos vemos